Las banderas ondean a media hasta aquí frente al departamento de la policía del monte, justo al lado de donde se ha creado un altar para honrar la memoria de los policías Michael Paredes y Joseph Santana, que fueron asesinados en una emboscada. Una tragedia que ha enlutado a toda la comunidad. Es una comunidad muy chiquita y cuando algo así trágico pasa, se ve cómo se junta la comunidad. El agente David Gasca dice que conoció personalmente a Joseph Santana, quien el año pasado, después de haber trabajado por tres años en el departamento del sheriff, pasó a ser parte de la policía del monte. Para mí es todavía un muchacho, un niño que tuve la oportunidad de conocer, fue uno de sus entrenadores. El oficial Michael Paredes tenía 22 años trabajando en este departamento. Ambos agentes fueron emboscados el miércoles por un hombre que se encontraba en libertad condicional, tras haber sido sentenciado por posesión ilegal de armas. Él también murió durante el intercambio de balas. Anabel Martínez también lamenta la pérdida de sus compañeros de trabajo. Los dos hombres muy humildes. Aunque este trabajo es muy difícil, siempre llegaban a su trabajo con buen humor, con alegría y para proteger a la comunidad. Esta tragedia ha impactado profundamente a muchos oficiales que a diario enfrentan el peligro. En momentos en que se incrementan los episodios de violencia en este condado. Ese día, noche, que salgamos de la casa, puede ser el último verso que nos demos a nuestras esposas, el abrazo que nos demos a nuestros hijos y todo, es algo muy triste y muy duro. Este sábado se llevará a cabo una nueva vigilia para rendir tributo a estos dos agentes de la policía que perdieron la vida protegiendo a esta comunidad mayormente hispana. En el Monte California, Juan Carlos González, primer impacto.